Kevin Rios Que hoy quiero beber, a mi me enloquece, alce la copa otra vez, el sol quiero beber, que hoy quiero beber, a mi me enloquece, alce la copa otra vez, el sol quiero beber. Como olvidar aquel momento en que nos vimos, dos corazones a mil millas por segundo, salieron disparados, locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta.